De mirada tierna y algo altanero, este es Pablo Picasso, la pícara y amita que se ha hecho famosa gracias a un video difundido en las redes donde se le ve subir a un taxi en una céntrica calle del Cusco con total seguridad, luego que una de sus dueñas le diera discretamente la indicación. La tina ubicó a Gloria Saco, su propietaria, una mujer quechua hablante de 79 años que junto con Pablo Picasso recorren las calles de Cusco desde hace 8 años para ganarse la vida pidiéndole fotos a los turistas, las distancias y el cansancio hacen que al final de una larga jornada Gloria lleve a su fiel compañero en un automóvil. Ya lo sabe, si se cruza con esta dupla no dude en sacarse una foto con Pablo Picasso, la llama peruana, que todas las tardes regresa a casa en taxi. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas nada del acontecer nacional e internacional.